Pues ahorita, ando en un parque abandonado, en medio de la selva, no estoy mintiendo, está todo tapado, las personas que vienen conmigo, está completamente tapado toda la vuelta, toditito, perfecto, aquí que es un camino, la moto creo que por acá se ve, está, por acá se ve apenas, hasta allá le dije, porque no podía meterla acá, para parecer alguien está viniendo a limpiar estas áreas, vean esto, uno está abandonado, da un poco de miedo, vean como está, está todo tirado, y no cae, hay un animal acá, tenemos un agujero ahí, está muy abandonado, estoy seguro que si le pongo una pata a esos palos, se cae todo ahí, está bonito, vean, vamos a seguir el recorrido, un palito que viene ahí, está viejo, está buena para el poste de mi casa, vean, ahí está, está bastante feo, voy a estar ayudando el agua, yo tiene aproximadamente unas dos horas que estoy aquí, me parece que esto fuera invadido por los gringos, por los que le han puesto, en inglés, aquí es Weiter, que es agua, goma, imán, baño de mujer y hombre, está muy abandonado, yo les voy a mostrar qué encontrar aquí, ya dice prohibido tirar basura, unos grumpios, les voy a enseñar lo que esconde este parque abandonado allá, pues vean, dirigiéndonos un poco más acá, aquí hay un cartel, que no se lo voy a mostrar, que no es prohibido, y vean lo que me encontré acá, algo maravilloso, vean, es una cueva grandísima, algo que quieras decir, de tu video que subiste, hey, porque casi no lo he visto nada de gente, que lo vean, dile, vean mi video, está mi padre, dile, está muy padre, que lo vean, dile, que lo vean, dale like, dale like, eso, es para que lo vean, está algo abandonado, ya está nebulinado, se ve, ya son aproximadamente, que horas son, Dani, las 6 de la tarde, 2 minutos para las 6, y vean, está cayendo la noche, huele sol, ya, está ocultando, está todo montado, como les dije, todo, solo arriba, ahorita, ahorita vendrá mi helicóptero por mí, a llevarme, a mentira, ahorita vamos a caminar, de aquí, para allá, ya vine caminando desde allá, hacia acá, está la moto, y, vean como dice, ahí tiene un nombre, no sé qué, madre dice en letras, ahí, hay una casita abandonada ahí, y aquí es un camino, en el que voy a salir ahorita, hacia allá, pero bueno, aquí voy a esperar el video, amigos, espero les haya gustado, si quieren, volveré en otra ocasión acá, pero entraremos a la cueva, con lámpara, ya que ahorita, traje, pero vine solo, y, da un poco de miedo, y además, está norteando, pues vean, vean, aquí está, aquí estamos saliendo, del parque este, pero, oigan, viene el agua, rompe madre, vieron, yo me tengo que ir de acá, nos vemos. Hola amiguitos, miren mi cabezón, saludos a Raiden, panzado.